La palabra arquitectura tiene la cualidad de representar el carácter de un arte con presencia. La arquitectura conmueve porque nos es familiar. A través del diálogo que establece con las ciudades y los entornos domésticos, dicta el ritmo cotidiano. Toda edificación es testimonio. La razón de ser del diseño es crear atmósferas. El diseño interior coescribe el discurso arquitectónico, redondea su significado y ofrece soporte al usuario. Convencido de que armonía y comodidad mejoran la calidad de vida. La diseñadora de interiores Elena Talavera y el arquitecto Antonio Farré están convencidos de que todo espacio es una forma de expresión. Esta casa fue diseñada para una pareja conocedora del arte y la arquitectura. La ingeniería, la utilización de materiales y la integración perfecta entre diseño arquitectónico, interiorismo y arte escultórico, hacen de esta casa un ejemplo de innovación en la arquitectura mexicana contemporánea. Llamar Antonio Farré. Llamando a arquitecto Antonio Farré, móvil. ¿Sí? ¿Bueno? Hola, Toño. ¿Cómo estás? Hola, David. Ya voy en camino, Toño. Ya no tardo. Llego en un par de minutos. Más de la tarde, pero seguro. Claro que sí. Te veo en un ratito, Toño. Un abrazo. Nos esperamos. Abrazo. Bye. Hola, Toño. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien. Llegamos igualitos. Ahora sí. David debe estar por llegar. La de la vez pasada. Mira, ahí viene. Guau, qué carrazo, ¿eh? Hola, Toño. Hola, Elena. ¿Cómo están? Bienvenido, David. Con gusto de verte, por favor. Qué gusto de verlos. Oye, estoy emocionado con la casa, ¿eh? ¿Qué vamos a ver hoy, Toño? Algo muy bueno, prometido. Qué sorpresa, qué lugar. Bien, bien. Pues a ver, ¿qué opinas? No, me encanta, ¿no? El tema de lo moderno que se ve este espacio. Me encanta el contraste de lo moderno, lo contemporáneo con esta puerta. Tienes la parte, pues digamos, sí, antigua. Tienes la parte moderna con una puerta hindú del siglo XVII, del norte de la India. Y donde hay una buena puerta, hay una buena casa. Claro. Una gran puerta con el contraste que tiene, ¿no? Da contraste, da raíz, le ayuda a las líneas tan fuertes de la casa, ¿no? Son de esas cosas que hacen que te detengas, como está pasando ahorita, ¿no? Y aparte, une, me gusta lo perfecto con lo imperfecto, ¿no? O sea, no, la historia con lo de hoy, o sea, siempre es un yin ya, ¿no? El presente, el pasado, como que sí, es esta actualidad. ¿Y cómo la abres? O sea, ¿por dónde entras? Por favor, Elena. Pues bueno, les voy a decir por dónde. Ahora, recuérdense que no hay que tocar el umbral, porque es de mala suerte. Esta es la entrada de los peatones. Con cuidado, porque si no te das en la cabeza, ¿no? ¿Sabes? Yo estoy dejando a los espíritus de este lado. De acuerdo, y va. Bien. Construida en un terreno de 2,600 metros cuadrados, esta casa, en su diseño estructural, prescinde de columnas. Se trata de un nodo central de concreto, del cual se desprenden brazos que fingen ser un árbol, cuyas ramas cargan la casa. Originalmente, la construcción sería de dos plantas, pero por sugerencia del arquitecto se agregó una tercera planta, donde se acondicionaron las habitaciones para invitados. La segunda planta tiene su corazón en una monumental sala, en la que resalta el espectacular trabajo de interiorismo de Elena Talavera. El acceso a la casa es a través de un interesante puente de cristal que nos conduce a esta área. Oye, Toño, ¿cómo ves? ¿No te sientes un poco protagónico? Bueno, a ver, aquí el tema era, yo te dije que son contrastes, ¿no? Era la parte seca, esta es la parte verde, es la parte viva, es la parte ultramoderna, si se vale decir, con la cantidad de menos piezas posibles, con los contrastes. Y si Elena nos habla un poquito, está súper pesada, ¿no? Sí, la verdad, esta fue una banca que nos costó trabajo encontrar porque necesitábamos aquí algo muy orgánico para que fuera contrarrestada con este ambiente tan geométrico. Y al igual que el tapete, que es una delicia, sentir en esta rigidez la suavidad. Me encanta la banca, me encanta el tapete. Es un yin-yang padre, ¿no? Y me gusta este pasillo de cristal. Bueno, es lo mismo, es la misma temática. Es un túnel. Es un túnel que te permite ver los cuatro lados. O sea, puedes apreciar el jardín, puedes apreciar los jardines laterales. No te caes, ¿no? En lo más mínimo. Está bien hecho, hecho en México. La misma iluminación está integrada y son esos contrastes y sorpresas que te va dando la casa, ¿no? O sea, el tema de la modernidad austera, rica, padre, fuerte, potente. Oye, el dueño me imagino que le gusta mucho este espacio porque es muy vistoso, pero las personas que limpian los cristales deben odiarte, ¿eh? Es parte de cosas de la arquitectura que hay que hacer a veces, ¿no? Pero vale la pena. Oye, Elena, qué lugar, ¿eh? Aquí sí te volaste la barda. Intenté como que sacarle mucho a las tonalidades doradas porque de algún modo la cantera con su tono amarilloso nos dio entrada a que todos los dorados funcionaran de maravilla. Me encanta que las mesas reciban a los que están llegando y me gustan ellas poner algunos elementos como que te empiecen a explicar un poquito de la familia que vive aquí. Pues bueno, nuestro trabajo como diseñadores o arquitecto no nada más es embellecer, dejar las cosas lindas y para que vivan muy felices, sino sacar esa historia que hay en cada persona a través de los objetos. Queremos como que todo eso represente a la gente que habita la casa y creo que si se logra, pues es un éxito en una decoración. No nada más la estética, sino también es la parte del corazón. Déjame comentarte que no tenemos nada de columnas. Estructuralmente está resuelto de tal forma que el jardín se te integra en la sala y tiene 6.50 de altura. Nos permite esta limpieza que hace que todo sea armónico. Fue un proceso atípico porque lo que yo estaba pidiendo era una casa sin columnas, con grandes claros. Entonces, de primera instancia no se estaba resolviendo. Brincamos al tema de como si fuera un edificio, el tema de tener grandes claros. Digo, por si lo podían hacer allá en los edificios, ¿por qué yo no lo podía hacer en una casa? Entonces, fueron varias pláticas hasta llegar al resultado de lo de la casa. Como le he comentado, un patio central, el cual funge en el tema como el nodo y árbol, tronco de la casa y lo demás son ramas. Entonces, sobre ese esquema es como resolvimos el tema. Oye, Elena, platícanos un poquito cómo es que vas armando el diseño en un lugar así, en un lugar tan... Es un lugar grande, ¿no? Fíjate que por lo general en las casas del arquitecto Farré, lo que trato de hacer es trazar unos ejes sobre los cuales pongo los muebles. Entonces, hago como unas islas donde agrupo los muebles al centro. Con pocos muebles logro llenar más fácil el espacio. Y bueno, las lámparas funcionaron de maravilla para regresarnos esa calidez porque a pesar de que es un espacio con una altura inmensa... ¡Qué buenas lámparas! ...la altura a la que quedaron las lámparas nos regresan la escala humana. Oye, Toño, cuéntanos de esa pieza. Bellísima pieza, ¿no? Me encanta. De mis favoritas. Bueno, esta pieza se mandó a hacer para este lugar, para esta familia con un propósito en el tema muy particular del tema de ello. Y nosotros nos atrevimos a Pedro Ponzanelli pedirle solamente una cosa. Que la perforara antes. Digo, a ver, digas lo que tú quieras. Simplemente te pido que tengas transparencia. Como te comentábamos, la casa en el otro eje también tiene un remate que es de Carlos García Noriega. Ah. ¿No? Entonces, siempre que estés tú buscando... Como vayas caminando, vas a encontrar remates. Te va sorprendiendo la casa. Te va sorprendiendo. Esta es una pieza muy padre. A mí, en lo particular, el tema del orgánico, los colores propios que tiene, que le van muy bien a la casa, suaviza toda esta fuerza de la casa con estas líneas tan rectas, ¿no? El arte es un tema de peso en esta casa. El arte es un tema de peso en esta casa. Piezas de gran formato están situadas en espacios estratégicos, generan sorpresa y dan ritmo al diseño arquitectónico e interior. La escultura del maestro Ponzanelli nos da una imponente bienvenida en la sala. El patio central abraza la obra del escultor Jan Hendricks. En uno de los pasillos principales, una pieza de cantera incrustada en la pared del escultor Carlos García Noriega resalta al llegar la noche, mientras que la obra de David Krakow ocupa un lugar privilegiado. Aquí es donde empiezas a apreciar la pureza que mencionas de no tener ninguna columna. ¿No se te cae la casa? No, no, no. Bueno, ya pasamos ya dos temblorcitos interesantes, ¿no? Insisto, estos son los brazos propios. Todos de concreto, nada es falso, en el sentido de que digas, no, pues es una estructura ligera. No, 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 no lo es. Y aquí logras el hecho de tener todos estos 17 metros libres, sin ninguna columna. Esa es la sensación de jalar toda la naturaleza en la propia sala, ¿no? Ahora, no sé si viste esta mesa. Como bien decías, todos los muebles son un poquito también esculturas en sí mismos. Aquí hay esta pieza, que es una escultura de las manos de ellos dos, que también me gusta porque este espacio se ve que la pasan horas echando la copa. Y me encanta el cachondeo de estos sillones, porque son para una persona, pero se pueden sentar dos. A ver, Toño. No, por favor, te dejo. De acuerdo. Me encantan estos espacios que son como intermedio entre la sala y el comedor, que son unas sillas un poquito más altas que un sofá y que, les digo, toque lounge, ¿no? Que puedes estar ahí tomando una copa o en determinado momento puedes jugar una barajita, un ajedrez. Y es un espacio intermedio en cuestión de ambiente. De verdad, hay que acercarse a esta parte, ¿no? No hay un... Y todos van cazando. No hay un ajuste, no hay un ajuste. Todas las piezas las van cortando al tamaño. ¿Cómo le haces? ¿No quiere llegar a acomodarte sillones o qué? No, pues un poco. Ya, ya. Es que tiene toque, un poquito de toque geométrico, que todas las líneas tienen que cazar esta casa con esa, esta casa con esa, esa con esa. Así es. Y enfatizamos más las horizontales con el fin de alargar la casa como tal. Dejamos más neutras las verticales. Y eso te da un resultado. Y como dice Elena, todas las piezas, todas las piezas cazan tanto en vidrio como en madera. Por donde le busques, no hay una pieza que esté cortada al azar. Todas tienen desde plano. Sabemos exactamente cómo va a ser cada pieza. Es un estilo muy fuerte, ¿no? Es un estilo contemporáneo. Es un estilo muy decidido. Hay un rigor de la arquitectura desde la manera en la que se van colocando cada una de las piezas, ¿no? El despiece en las maderas, en los mármoles, en la... En este caso, en las canteras, ¿no? Los cristales. No puedes ver, por ejemplo, casi nada de silicón, ¿no? Entonces hay una transparencia. Pero creo que lo más importante en el estilo de Farré es ese atrevimiento que está teniendo y está llevando un poco más o llevando al límite el tema de la arquitectura, ¿no? En esta casa es muy claro, ¿no? Y esta parte de tratar de eliminar el tema de las columnas en el área social le va dando ese toque de visión, ¿no? Ese toque de modernismo que también trae la arquitectura de Antonio. Oye, Elena, ¿y esta escultura? Cuéntame, ¿por qué la pusiste aquí? Pues bueno... Rompe, ¿no? Como que... No, pero la idea es que te fueras encontrando diferentes piezas en el recorrido y, bueno, pues aquí se prestó muy bien. Y tiene su encanto, mira la pieza. ¡Ay, qué maravilla! Fuerte, ¿eh? Y la bolsa. Puedes poner la bolsa funcional. Oye, Toño, Elena, aquí la escala se reduce. Ah, claro, ¿no? Que es lo rico de estar en un comedor y sentirte acogido. No sé si notaste que también la lámpara la colgué muy abajo. Normalmente todo mundo se me preocupa mucho que las cuelgo bajas, pero la intención es esa, como sentirte que te abraza el comedor, que no te sientes expandido, perdido. Y bueno, pues están estas piezas maravillosas del arquitecto, que son unos shutters de madera que hacen precisamente que este lugar todavía se sienta más adentro. ¿Y se mueven? ¿Farreo o no? Se mueven divino. Un niño de un año las mueve, ¿no? Bueno, con el tema las pones donde tú quieras, corren de lado a lado y es la democracia un poquito de lo que hablábamos de los espacios. Efectivamente, lo que tú dices, el hecho de comer en un lugar más bajito, es más rico, el efecto que da Elena sobre la lámpara y solamente tener esa iluminación sobre la mesa es delicioso, le da escala, porque esta misma mesa en un lugar con seis metros de altura te pierdes. Oye, Toño y Elena le sobró una mesa y dijo, pues aquí la vamos a poner. Claro, sí. Nos quebrábamos la cabeza porque cómo, qué mueble poner en este espacio y básicamente abrir hacia acá, jalar la mesa como para todavía, como bien dices, encerrar el espacio aquí y nos da la oportunidad. Es la geometría. Sí, totalmente. Esa es la idea. Qué padre hacer eso. Y nos da otra vez la oportunidad de poner grandes accesorios, grandes floreros, cosas proporcionadas al tamaño de la casa. Conociendo a Elena, conociendo las piezas que el cliente ya tenía, más las que venían y habíamos platicado, sé que un camino padre es que la arquitectura que íbamos a proponer y propusimos fuera muy neutra, tanto en color como en formas, que fuera amable, tal, para poder recibir tanto las piezas de arte como los muebles tan fuertes de Elena, ¿no? Porque si la arquitectura como tal lo hubiera sido tan muy agresiva, pues no estarías en un entorno tan agradable. Oye, Elena, y tú ves un espacio y le pones lámparas. Siempre una mesa y lámpara. ¿Tiene que ser así? Pues en general me gusta porque le devuelve la escala al espacio y sobre todo le llena de alegría, ¿no? En este caso que traté de poner unas lámparas que le combinaran al tipo de lugar, ¿no? Como muy alegre, muy juguetón, y bueno, pues algo que sí quiero que notes es que todas tienen un foco de luz amarilla, devolviéndole esa luz de antes, porque bueno, con estos focos ahorradores que todo mundo trae, luz blanca, 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 bueno, se me hace género. No te relajas nunca. No. 2.700 grados, importante, muy importante, la comida se te antoja. Oye, Toño, qué buena barra, cuéntame el material y cómo logras que sea una sola pieza. Bueno, es un material, es un silestone, ¿no? El tema, tuvimos muchísimo cuidado con la beta propia que trae el material, con el fin que en el lugar más corto tuviéramos la junta, que es más, te cuesta encontrarla, pero en general son dos piezas y logras este tamañote padre para el tamañote de cocina que es, ¿no? Me encanta. Híjole, se me hace un privilegio estar aquí cocinando, clic, clic, teniendo la vista del paisaje, ¿no? Como que es un acierto. Muy bien, esta misma ventana como tal, si la bajas 10 centímetros más, ves los tinecos de la casa al lado, entonces el tener muchas veces haces arquitectura en el lugar. Mucha iluminación, ¿no? Importantísimo. Si hay buena iluminación, hay alegría, hay una serie de cosas, es bien importante, eso no lo tenemos que perder nunca y México es un grandioso lugar para hacer este tipo de arquitectura con tonta luz. Te regala luz todo el día. Creo que a esta casa nada más le hace falta un alberca, Toño, para la próxima. ¿La tenemos? ¿La tenemos? No podíamos fallarte, ¿no? ¿La vemos? ¿Abajo? ¿No? Pero claro, claro, por favor. Ándale, farrecía y alberca, claro que hay alberca y hay alberca sin columnas. Volvemos al mismo tema que toda esta parte va totalmente libre de ellas y se integra el jardín en esta parte de allí. Ahí Elena nos hizo un rincón padrísimo, ¿no? Uy, está padre ese rinconcito como para pasar la tarde, ¿eh? ¿Qué onda con el tema de no tener columnas aquí? ¿Cómo se carga todo esto? Bueno, vuelvo al mismo concepto del patio central, que el patio central al final es el tronco del árbol como tal y trae unos brazos y podemos librar todos estos clavos gracias a eso, ¿no? Pero imagínate esto con columnas, pues le quitas el atractivo. Pero si esto no fuera todo, tenemos una pieza divina. Única. 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 Esta es una superpieza, ¿no? Es de las más grandes que ha hecho. Tú conoces muy bien allá, Sí, desde hace mil años. La verdad, siempre me ha gustado mucho su trabajo porque es muy gráfico y bueno, ahora que está de moda, todo este tema de regresar a la naturaleza, pues él es de los mejores artistas que toma este tema de la naturaleza. Jan Hendricks, ¿mexicano o no? No es mexicano, ¿no? Pues es holandés de origen, pero toda su vida ha estado aquí en México. Yo creo que lleva muchísimos años trabajando aquí y está muy agradecido con México. Eso sí me queda claro. Y había una idea de poner una pieza de este tamaño. ¿Cómo va surgiendo esa idea? Sí, generalmente en los patios o encontras el tema de una fuente o el kiosco, ¿no? Aquí el tema era el concepto de la casa es el arte como tal y esta es una de las mejores piezas que tiene la casa. Es una pieza, como te comentábamos, de Jan Hendricks y se refleja en la noche increíble. Así es que es una textura increíble. Como tiene doble piel, todo esto le da unas sombras que le dan una belleza a la casa. Va proyectando las sombras. Inesperada. Y este tema de caminar tiene alguna... Es el juego propio que Jan jugó con esta pieza, ¿no? De encontrarte y no encontrarte, ¿no? Está padrísima. Como un laberinto. Mucho detalle gráfico, ¿no, Elena? Sí. Es la primera pieza que trae doble piel, lo que comentaba Elena, ¿no? Y en el tema de que al final no deja de ser también una lámpara como propia escultórica, ¿no? La selección de las piezas de arte estuvo muy padre porque digamos que yo tenía algunos conocidos, el arquitecto tenía otros conocidos, entonces fuimos como rebotando ideas. Oye, aquí quedaría bien o aquí, mira, aquí me gustaría algo como que fuera muy grande en volumen. Ah, pues, está este artista que nos puede... Aquí necesita algo muy puntual, muy lineal, que remate el fondo de un pasillo. Y, bueno, pues fuimos combinándonos. Algo de lo que creo que es más complicado en una casa, en cualquier casa, es el tema de la recámara. Ah, sí. ¿no? Pero ahí es quizá donde entra más el trabajo del diseñador, ¿no? Porque la recámara realmente es un espacio confortable, ¿no? Y te voy a decir que yo en decoración es la cereza del pastel, ¿eh? O sea, cuando haces todo el recorrido y culmina en la recámara principal y está de campeonato, entonces se logró una buena decoración. ¿Vamos a enseñar? Sí, sí me voy a sorprender o... Pues bueno, tú dirás. Tú dirás. Es más, podemos incluso... ¿Por dónde se puede ir? ¿Por dónde se puede ir? Bueno, tienes varios caminos. Todos los caminos llevan a Roma. Todos llevan. Nos perderemos en el laberinto. Esa es la puerta, ¿eh? No, miren. Ya sabes, Ferri pone sus puertotas. Paquitos de verdad. Sí. Bien. Otra vez mucha comunicación con el exterior, ¿no? Sin duda. Es más, aquí uno de los temas para poder comprar este predio fue ese árbol. Es un pirul endémico de la zona y le gustó tanto al cliente que en la hora de estar proyectando dije, esto es lo que tiene que despertar y ver, ¿no? Y entonces lo acerqué tanto y por eso la relación con el jardín. No está en muy buen estado. Afortunadamente pudimos mejorarlo con un biólogo y quitarle dos, tres cosas de plagas que tenía y el árbol, bueno, estaba más contento que nunca, ¿no? Entonces traté de pegar la casa y la recámara principal lo más que se pudiera, como si fuera un mismo cuadro para la habitación. ¿Cuál es el concepto, Lena, de la recámara? Pues mira, nos debatíamos dónde tenía que estar la televisión. Entonces... Ay, qué bueno, qué bueno que no hay. Sí, bueno, eso pareciera, pero quedó en este mueble y creo que eso hizo como que la recámara tuviera dos espacios muy agradables porque siendo una recámara tan grande, pues se hacen dos espacios. Aquí se esconde. Aquí se esconde. Sí, tiene un motor, inclusive da la vuelta y pues bueno, a mí lo que me encanta de las recámaras es, sobre todo las recámaras principales, jugar con el número dos. Se me hace como energéticamente, si tienes una pareja, tener dos lámparas, dos buros, dos tapetes iguales, dos floreros, dos sillones individuales, o sea, esa energía de que aquí pues habita una pareja, ¿no? Qué mejor manera de remarcar un estilo, un gusto que con dos de lo mismo, ¿no? Porque entonces ya entra mucho más fuerte. Y por otro lado, el tema de la cama es, me encantan las camas blancas, creo que en contraste al resto de lo que está sucediendo en la habitación, me gusta que el blanco de la recámara resalte porque le da la sensación de esas nubes a las que quieres llegar, ya sabes que vienes muerto de trabajar y todo el día con el estrés y ver una cama blanca que te invite a sentirte como descansado y desconectado del mundo. Y sigues con todo el tema de dorados, ¿no? Si hay dorados en las patas, lo veo ahí, lo veo acá. ¿Quieres saber algo fuerte también? Vente. Oye, no, madre, me gusta, ¿eh? Sí. Me gusta porque es una boutique. Es una tienda de ropa, ¿no? Qué maravilla que haya espacios tan generosos en esta casa, ¿no? Y pues, como ya hablábamos de la cereza del pastel, pues aquí, aquí es la cereza de la cereza. Es la cereza de la cereza y me encanta eso que está moviéndose ahí, que es una escultura, ¿qué es? Es una escultura que la ves desde el vapor, las ves desde la doble regadera, es de Carlos García Noriega también, que tiene tres piezas en la casa y el tema de tener en ese patio fue el tema de que la hiciéramos girar para que la vieras los 360 grados. El mismo material que habíamos comentado, el mismo mármol, no se repite en mármol, es el mismo material que tiene el estacionamiento, ¿eh? O sea, tenemos la democracia de los materiales también, no solamente de los espacios, el mismo material se usa para todo, ¿no? Y aquí tienes el ejemplo. También, si te fijas, hicimos una pieza en mármol en tipo espejo con el fin de que fuera la beta también, o sea, se cuidaron todos esos detalles, ¿no? Sí, ¿no? El detalle llevado al detalle, a su máxima expresión, ¿no? Así es, así es. Me parece interesante el tema de las alturas, ¿no? Que sigue siendo, es una recámara pues con alta, pero al mismo tiempo se siente, y esto es un vestidor grande, sin duda, ¿no? Pero se siente acogedor, se siente... 360 de altura, pero gracias a la cantera y lo cálido, bueno, no es una casa fría ni en invierno. Muchas veces el hecho de que pones las recámaras en planta alta, quedas lejos de estas áreas y no las usas. Entonces, algo que aprendimos en la anterior casa es que la recámara principal también estaba a la del jardín y fue una cosa que ellos aplaudieron. Entonces, era un tema no negociado, que aquí tenía que ser igual y con más fuerza todavía. inclusive las demás áreas que ellos viven día a día, como es el gimnasio y la alberca, las pusimos en contacto con esta misma recámara. No hablamos de una casa que esté completamente aislada de lo que son las referencias de la arquitectura mexicana contemporánea, ¿no? Entonces, esta casa al final también es un resultado del ADN del arquitecto, ¿no? De haber visto muchas casas, de venir de una escuela de la arquitectura contemporánea en México, ¿no? Entonces, te puedes recordar a lo mejor en cuanto a los espacios, en cuanto a los volúmenes, una casa de Barragana, una casa de Ricardo Legorreta, una casa del mismo Javier Sordo Magdalena. Entonces, creo que es una casa que funciona desde el punto de vista de referencia de lo que se está haciendo en 2020, ¿no? Elena, si me permites, te voy a servir un poquito de vino para brindar y agradecerles la verdad el paseo, el recorrido por la casa, espectacular. Gracias. Hay mucho que hablar de la casa, hemos hablado bastante, lo hemos recorrido, pero creo que lo más importante, lo interesante es el poder ver cómo el diseño que se hace en México desde el punto de vista del diseño arquitectónico y el diseño de interiores está súper global, o sea, esta casa podría estar, lo platicábamos en la mañana, a lo mejor podría estar en la Florida, podría estar en Sudáfrica y sería todavía una casa potente, una casa que resalta, ¿no? Entonces, ¿cómo logras eso? Es mucho tiempo, ¿no? Son muchos años, digamos que aquí estuvimos como tres años, ¿no? Tres años. Viniendo todos los sábados a las nueve de la mañana, por cierto, que fue un poquito sacrificio. No, nada, no encontré, era un recreo, era un recreo. era un recreo ya estando aquí y Toño, ya sabes, con la cita a mil por hora, nos traía por todo el recorrido una hora y media teníamos que terminar y cuando la casa es enorme ya hay muchísimos espacios, entonces fue muy divertido ver cómo fue avanzando todo el proceso de la construcción y de los detalles que se fueron poniendo, ¿no? ¿dirías que esta es una de tus mejores casas? Definitivamente la mejor. ¿Tú, Toño? A ver, bueno, fue y es la mejor que hemos hecho, pero estamos obligados y por mil razones a que la que sigue tiene que ser mejor, ¿no? Y buscas y obviamente para llegar a una casa de estas tuvo que haber otras que no nos arrepentimos, voy a hablar en plural, no nos arrepentimos de todas las demás que nos hizo llegar a esta y en cada paso entre una y la otra curiosamente hay menos cosas, o sea, tratamos de ser más sencillos, tratamos de ser más objetivos, más directos con tanto en decoración como en arquitectura, con menos materiales, con menos muebles pero más potentes, con artistas más armados también en ese mismo sentido y pues aquí está el resultado, ¿no? Y nos sentimos contentos del resultado, no es una casa sobrediseñada, que eso es importante, yo siento que van a pasar los años y va a ser una casa atemporal, de eso estoy seguro y pues está padre, ¿no? Llegar a eso. Pues brindemos por ello, ¿no? Pues salud, un gusto. Mil gracias, vamos a ver cómo nos van las siguientes casas. Ay, sí. Yo creo que la vara está a buen nivel, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal. De hecho. En esta casa se expresa pasión en todos sus rincones y se ha convertido en un referente obligado de la arquitectura mexicana contemporánea. En Design Hunter descubrimos espacios donde la comunión entre arquitectura y diseño interior hacen el match perfecto. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.